Bueno, arrancamos la amatea virtual. Toma Joa. Buenísimo. Seguimos con la amatea virtual. Que siga. No se va. Se dijo, mira, gringuita, super buen sugo. Vamos a lo oscuro y seguimos allá. Y sin siguiera titubear. La gringa es de los derechos. No pasa muy rato para el reservao. ¡Balando, balando, balando! Toma Joa. Gracias, mío. La gringa estaba re fuerte. Era muy ardiente y cara de espinpa no daba más. Una mirada salvaje con un tatuaje que iba del bucho allá al más allá. Un pantalocito blanco que revelaba que ellos cantor eran al final. ¡Helto! ¡Uy, esto está re lavado, bludo! No, toma. Hace otro. Excelente, muchachos. No, pero mira cómo lo lavaron, viejo. No. No, cómo puede ser. ¿Qué hicieron, loco? No. 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 No.